¿Qué es el criterio de la ciudad de Bogotá? ¿Qué es el criterio de la ciudad de Bogotá? ¿De verdad no hay nada que rescatar en la arquitectura, en los barrios de Kennedy, de Ciudad Bolívar, de Usme, que cuentan la historia de Bogotá? ¿Quién de ustedes secretarios o cuánto de ustedes concejales puede visitar 10 o 15 bienes patrimoniales inmuebles en Bogotá? ¿De los 6.400? ¿Qué hace el IDPC para que los ciudadanos bogotanos conozcamos nuestro patrimonio inmueble? En la discusión del plan de ordenamiento territorial, una de las propuestas que no pudimos incluir es, oiga, si va a declarar una casa como patrimonio, por lo menos póngale una placa y cuéntele al ciudadano que va pasando por ahí, por qué esa casa se merece la declaratoria de patrimonio. Otra cosa, la visibilidad. Señor gerente del Metro, ¿para qué declara uno una casa de patrimonio que no puede ver sino el propietario? Que la ciudadanía no puede ver, le hacemos un descuento en el predial, le hacemos un descuento en los servicios públicos y no la puede ver la ciudadanía. La casa de Luis Carlos Sarmiento Angulo, aunque tiene un muro de tres metros, reja, alambre, todo, patrimonio. ¿Por qué le hacemos un descuento a eso? Mejor dicho, si no la puede ver la ciudadanía, si no la puede apreciar la ciudad, si no sirve para reconocer la identidad, la historia de Bogotá, ¿por qué la declaramos patrimonio y le damos unos beneficios? Muchísimos, yo diría que la mayoría de estos inmuebles de los 6.400 que acabo de mencionar son casas patrimoniales, que en su momento fueron como muchas de acá del barrio, casas de familia, y que ya hoy en día no pueden ser casas de familia porque las familias no tienen seis hijos y no tienen la plata para mantener una casa de esas. Entonces, para que los propietarios la puedan cuidar, pues tiene que ser sostenible de alguna forma. Tienen que poderla arrendar como apartamentos, volverla a un restaurante, algún uso productivo tiene que tener. Y hacer esas modificaciones para que tengan un uso nuevo es supremamente complejo. Siempre tienen que pasar por el IDPC. Ese trámite, dicen los que han pasado por ahí, es bastante lento, que puede durar un año para cambiar el interior de una de las casas. Y ese trámite, además, para hacer las modificaciones en las casas de patrimonio, no afecta solo a esa casa, sino a los colindantes. Entonces, la casa de al lado, aunque no sea patrimonio, se tiene que gastar un año haciendo un trámite en el IDPC para que pueda hacer las renovaciones que necesita para ser productivo. Eso, pues va en contra de la sostenibilidad del patrimonio. Hay una visión de que el patrimonio como que es puro, sin pecado, y que hay unos usos que no son compatibles con el patrimonio. Entonces, que uno no puede tener un bar o un prostíbulo o un motel en un bien patrimonial. Y eso, una vez más, va en contra de la sostenibilidad de esos propios bienes. Yo no sé a ustedes, compañeros, pero a mí, si el motel, el bar o el prostíbulo mantiene bien el bien patrimonial, me parece maravilloso.